Hay un muerto, un muerto general. Hay una persona muerta. Es Percival, está confirmado. No, no, no está confirmado. No es Percival. No es Percival. Le pido por favor, yo voy a un trabajo, dime esa. No es Percival, mato. No es Percival, mato. Pero es parte de esa banda. Es parte de ellos. Me da un permacito, por favor, ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el muerto, entonces? ¿Cómo se llama el fallecido? Es que no se ha levantado el cadáver, la policía científica llegó ahora. Hay un proceso. Pero hay un médico legista hace hora y media ahí, Pecheco. Hay un médico legista. No fue levantado el cadáver. Hasta que yo lo asistí. ¿Y ahora fue que llegaron? No, 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 no. Ok. Gracias, gracias, general.